El partido iba a servir para saber quién era el más fuerte de los dos, y al momento esto es igual que estaba. Sí, la verdad que buena noche a todos. La verdad que ha sido un partido, como estábamos hablando fuera de micrófonos, para el público competido. Ha habido muy buenas acciones, mucha calidad. Dos equipos que buscábamos ganar el partido, en un momento nos rehúyó de meternos atrás y defender. Con lo cual, un punto importante para nosotros en un campo muy difícil, conociendo a Fernando Estevez y lo bien que trabaja su equipo y viendo la plantilla que tiene en el Dense, no sabemos que iba a ser fácil. Hemos trabajado mucho este partido durante la semana y al final nos adelantamos, nos empataron y al final punto para cada uno. Yo creo que para mí, correcto. Yo en este partido no merecía ganarlo ninguno, por los méritos que hemos hecho cada uno. Yo creo que tampoco, aparte de los dos goles, en ocasiones claras, tampoco ni nosotros ni yo había acercamientos, pero en ocasiones claras, claras, tampoco. Con lo cual, contento con la labor de mi equipo, con cómo han competido, con cómo han trabajado el partido, y un punto porque nos sirve para seguir líderes. Rubén, hola, soy Raúl Velda, de la cadena Ser de Elda. Nosotros titulábamos en RadioElda.com que el Eldense y el Castellón se examinaban entre sí. ¿Se han enfrentado hoy probablemente los dos mejores equipos del grupo? Buenas noches. La verdad que conociendo a Fernando, como he dicho, durante la semana en rueda de prensa de Castellón, trabaja muy bien en sus equipos. Hablando con Álex Martínez, que lo conozco de la época de Ronda cuando jugaba en segunda, que estaba yo en el cuerpo técnico de José Ligoltra, me habla muy bien de él. Con lo cual, sabíamos que te íbamos a tener enfrente un equipo muy bien trabajado, con muy buenos jugadores, con muchas variantes, con gente de calidad. Y yo creo que nosotros estamos igual. Nosotros somos un equipo unido, correcto, competimos muy bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta categoría? Tenemos variantes para atacar, tenemos jugadores de calidad. Con lo cual, no sé si seremos los dos mejores rivales de la categoría, pero te puedo asegurar que somos dos rivales que buscamos la portería rival y buscamos atacar. Y eso para mí es fundamental. Y luego defendemos bien, porque la verdad que tenemos argumentos para defender. Con lo cual, ya te digo, contento. Como te he dicho antes, es un punto que es justo, yo creo, para los dos. También me alegro por Fernando, porque está haciendo una buena labor aquí. Así que, contento por un punto que, como he dicho antes, nos sigue teniendo líderes. Sí, a mí me da la impresión de que este empate va a tener su valor conforme avance la competición y nos acercamos al final de la liga. Sí, al final estamos hablando que somos, a priori, a día de hoy, rivales directos. Todo lo que nosotros sumemos en campos rivales es importante, porque luego tienen que venir a Castalia. Con lo cual, esto es como las hormiguitas, pasito a pasito, ir llenando el zurrón de puntos. Y luego, pues esto, como te he dicho antes, vamos a llegar a 10 partidos de liga, queda mucho. Con lo cual, tenemos que intentar llegar a las mejores condiciones a los dos últimos meses, que es cuando se lucha por los objetivos. Y ahora, pues eso, partido a partido, ahora ya pensar, analizar lo que hemos hecho aquí bien, lo que hemos hecho mal, pensar en Intercity ante el parón, prepararlo de la mejor manera posible y competir como lo seguimos haciendo. Si alguien no ha hecho nada mal, ha sido la afición. Madre mía, qué espectáculo, ¿no? La verdad que sí, sabiendo antes de venir que ya en él iba a haber una buena afición, que iban a meter gente, nosotros sabíamos también del potencial de la gente que movemos, con lo cual desde aquí le doy las gracias, porque es el corazón de nuestro club. No es fácil que como casi tres horas de viaje mueva tanta gente a día de hoy, como la gente viene de Castellón, con lo cual desde aquí darle las gracias, que sigan ahí cerca del equipo, que nosotros al final le vamos a transmitir esa competitividad para que estén contentos con su equipo, que la vuelta a Castellón sea de la mejor manera posible, que no haya ningún problema, que lleguen bien y ahora ya, pues a pensar en el partido del domingo por la mañana y sabemos que con nuestra gente en casa, pues tenemos que seguir haciéndonos muy fuertes. Muy bien, gracias a vosotros.